El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y dónde podrán ver totalmente en vivo el partido de Bravo de Margarita versus los Cardenales de Lara que corresponde al 12 de octubre de este año 2024 en la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela así que en este momento les estaré mostrando las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos este partido será transmitido en el país de Venezuela a partir de las 7 de la noche y será transmitido a través de One Baseball Network y si quieren ver todos los partidos de la temporada 2024 y en cualquier parte del mundo lo pueden hacer a través de la suscripción de Baseball Play así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!